Desesperando con el botón en la mano. Apertura. Sí. Y una salida rápidamente afuera, señor Vallejo. Por la parte interior, lo va despasando contrapunto en la parte interna también Bluegrass Envy. El Grandun Kier en el último quedó complotado, pero cerca. En el poste de los mil metros, Bluegrass Envy, contrapunto, están cambiando cabezas. El Grandun Kier tercero, ahí la quina. Por la parte de afuera está cuarto, en el quinto lugar viene quedando Indy Riga, 24-2. Adelante Bluegrass Envy, mantiene un cuerpo allá abajo, ahí la quina. Por la parte de afuera lo viene a retar, contrapunto tercero. El Grandun Kier queda en la cuarta colocación, cuando faltan los últimos 550. Adelante se mantiene siempre por un pedio cuerpo. Bluegrass Envy afuera, ahí la quina, lo sigue buscando. En el tercer puesto viene avanzando, contrapunto. Entran en la recta afuera, adelante Bluegrass Envy, por la parte de afuera. Ahí la quina, no se rinde, faltan 250, afuera ahí la quina, lo está emparejando. Bluegrass Envy por la parte interior, trata de responderle, sigue el enfraque por fuera. Ahí la quina, Bluegrass Envy segundo, en el tercero contrapunto. Adelante se fue ahí la quina, le pidió permiso a Bluegrass Envy, que queda segundo. Adelante ahí la quina, Bluegrass Envy segundo, acercándose a la meta. Ese estrecho al final, adentro, pareció Bluegrass Envy sobre ahí la quina. En el tercer lugar, adentro también, fue para el caballo contrapunto. Después, el ejemplar número 5, Indy Liga, en la última posición, el caballo, el Grandun Kier.